¿Qué pasa, malacas? ¿Cómo estamos? Espero que estéis de putísima madre. Yo estoy bastante guay, la verdad. Pero, pero, no sé si os acordaréis del vídeo que hice hace poco de... ¿Merece la pena jugar Fortnite en 2020? Pues bueno, ha habido un chaval que me ha dicho que soy un manco, que por eso no me gusta. ¿Puedo aceptar que me llames manco en Fortnite? Puedo aceptarlo porque no he dedicado las horas, que se ha dedicado mucha gente en él. Lo que no puedo aceptar es que me llames manco en general en los videojuegos. Porque es que no sabes con quién coño estás hablando, tío. Yo me he puto cargado a todos los bosses de Dark Souls 1, 2 y 3. En el 1, varias veces. Y en el 1, la segunda vuelta me cargué a puto Manus del Abismo a la primera. A Austin Smoke a la primera. Al boss final, al Win le hice tantos parries que se le dieron ganas de irse a casa. Dark Souls 2, bueno, no puedo decir muchas cosas de Dark Souls 2 porque en realidad no lo he jugado tantísimo como los otros dos, pero me lo he pasado. Dark Souls 3 hice el reto hace poco de pasarme todo el puto juego con duales sin escudo. Y yo soy de los que juegan siempre con escudo. Dark Souls 2 Dark Souls 2 Dark Souls 3 Dark Souls 3 ¡Gracias! 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 Así que chaval, te voy a demostrar que no soy tan manco quizás. Y voy a ir de cabeza a tu puto infierno, a tu puto infierno a demostrarte que soy capaz de en cualquier juego mataros a todos. Vale, pues ya estamos por aquí, Fornite. Antes de nada dar las gracias a Manolito73, creo que era que me ha regalado el pase de temporada. Y bueno, pues vamos a demostrarle a este hijo de puta con quien está hablando. Le dan todas las gracias al del autobús, ¿sabes? Voy a matar a todos. Hostia, están cayendo muchos ahí, ¿eh? Yo también. Vale, vamos allí, vamos allí. ¿Aquí? ¿No? No hay nada. Munición. No hay nada. Sin armas ni nada. Así como voy a matar a nadie. ¿Me cago en la puta? Como un delfín. Di que sí. Como un delfín. Como un delfín. Ep, 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 ep. Aquí, aquí suena algo, ¿eh? Mira, de puta madre un cofre. No, si lo rompo no lo abriré. Vale, guay, 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 guay. ¿Y esto qué cojones? Espera, que aquí suena algo más, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, él lleva el nivel 7. Vaya fiesta me han hecho. Vale. El círculo a tomar por culo. ¿Cómo no? ¿Estos coches se pueden llevar o algo? No. Pues bueno. No. ¿No tengo escopeta? Pero le he dado. Pero le he dado. Bueno, el objetivo de hoy creo que va a ser matar a alguien. Vamos allá. ¿Qué? Va al primero. ¿Pero qué está la gente ahí? Es que no lo entiendo. ¿Cómo saltan tan rápido? No, tío, ya no. No, 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 no. ¡Bum! ¡Bum, chaval! ¡Bum! Hogar dulce hogar. ¡Bum! 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 ¡Suscríbete!